Estamos hoy en el Día de la Música, un día tan especial para todos los que vivimos de la música, los que vivenciamos el arte con tanta pasión. Y nosotros en este programa queremos entregar la música como herramienta de transformación. Yo toco la flauta traversa y yo en realidad llegué a la orquesta para tocar violín, pero mi hermana fue a un concierto de otra orquesta que es parte de la organización de coros y orquesta y me hizo escuchar un dúo de flauta y sonaba muy hermoso. Y es algo que es literalmente la armonía hermosa. Y la verdad es muy lindo que esté todo esto formado para que los chicos puedan cantar, se puedan divertir, puedan aprender sobre todo del arte y de la música. Para que los coros nunca dejen de sonar, para que las orquestas no dejen de tocar. Feliz Día de la Música para todos. Feliz Día de la Música